Sí, sí, empecé estudiando ingeniería industrial, realmente había una necesidad de trabajo, decoré el árbol de mi casa, gustó muchísimo, y lo decoré por necesidad porque en mi casa no había quien lo decorara. Sencillamente lo compramos, tuvimos que sacarlo de la caja y me tocó hacerlo porque no había quien lo hiciera. ¿Pero eso fue a qué edad? Mira, hace como en 1998, por allá. O sea, tenías como 20 y algo de año. ¿Ya te habías graduado de ingeniero? No, no, estaba estudiando. Estaba estudiando. Apenas estaba estudiando y bueno, decido armar el árbol. Llegó una prima, le gustó, me recomendó con otra amiga que supuestamente eso pagaba muy bien, y así fue. Entonces empecé a usarlo como negocio y bueno, empecé a crecer, empecé a hacer una cartera de clientes y bueno, y aquí estoy. Ok, pero ¿cómo termina un ingeniero industrial en el mundo de la decoración? Bueno, tú sabes, la habilidad que uno a veces toma. El ingeniero industrial como tal no solamente está en una fábrica. Nosotros somos administradores, podemos hacer proyectos, cada boda es un proyecto, cada arbolito es un proyecto. Todo lo que tú, como tú lo veas, es un proyecto. Mucha gente me pregunta ¿por qué? ¿Y qué haces allí? Bueno, mira, el ingeniero industrial hace sistemas operativos de trabajar, de cómo decorar más rápido un árbol, cómo poderlo cerrar, guardar. O sea, todas esas cositas que uno cree que en la decoración no está, sí está. Nosotros siempre estamos pendientes de hacer un mejor método de trabajo, de cómo llegar más rápido y efectivamente a un sitio o a un local, en fin. Yo lo empleo todos los días como ingeniero. Ok, entiendo perfectamente que has aplicado todos los conocimientos de la ingeniería a tu trabajo. Pero repito, ¿cómo termina? ¿Ejerciste en algún momento tu carrera? No, como tal en una empresa como tal no, pero en mi empresa la ejerzo todos los días. O sea, realmente no solo. Lo que pasa es que la gente ve la decoración como flores, bonito, rosadito, mantelito y eso. Pero detrás de todo esto hay una logística, hay un personal, hay una administración de recursos humanos, abogados, ingenieros que trabajan conmigo porque hay que hacer montajes de estructura, donde hay que emplear números y saber calcular. O sea, no solamente el que llegó por ahí y sabe poner flores, es el que va a estar en la empresa como tal. Claro. O sea, se usa la seguridad industrial, las personas tienen que tener un arnés, que todo eso lo veo en mi carrera, pues seguridad industrial, usan zapatos de seguridad, tengo que estar pendiente de ellos porque es un personal, o sea, y el ingeniero industrial ve todas estas cosas que te estoy nombrando la vez durante la carrera. Se ven costos operativos, costos industriales y son proyectos, cada uno para mí es un proyecto donde están todas las premisas, todas las cosas que se van a hacer y se van ejecutando. Obviamente no está dentro de pronto una industria, pero yo soy una industria, yo fabrico centros de mesa, como tal, flores. Y trabajamos en serie, rico, para que los centros de mesa se terminen todos a la vez. Entonces, depende de cómo lo veas, pero siempre trabajamos. Si no hubieras estudiado ingeniería, ¿habías llegado hasta donde estás como decorador? Bueno, te digo que realmente pienso que la carrera me ayudó muchísimo a verla desde otro punto de vista porque solamente la gente cree, como te digo, que es solamente la florecita y las cositas que monta el decorador o el florista. Aquí dentro hay muchas cosas, pero creo que sí me ayudó mucho mi carrera. Realmente yo quise estudiar arquitectura, el cual tenía una prima que se había acabado de graduar y los primos todos eran ingenieros, entonces yo tenía que ser ingeniero. Y bueno, realmente me convencieron porque me decían que la arquitectura no daba, que ya la gente no estaba usando un arquitecto, cosas que ahora no lo veo de esa forma. A lo mejor hubiese sido mejor o a lo mejor fuera arquitecto y no trabajara en la parte de la decoración. Pero todo esto se creó por necesidad porque no lo sabía hacer y lo fui aprendiendo poco a poco. Fui indagando, fui estudiando, porque todo eso me gusta. O sea, yo voy a hacer una torta y me gusta hacerla bien. Cómo se hace bien, cómo se hace mejor. Optimizar el proceso como tal, ver cómo lo puedo hacer más rápido, ver cómo queda más suave, más blanda en cuanto a una torta. Y así todo lo he trabajado. Estudio mucho lo que hago, qué pasó, por qué pasó, vamos a corregir, vamos a hacerlo mejor, vamos a, si hay alguna falla, corregirla y seguir adelante. Y ahora ganas más que un ingeniero. Sí, bueno, imagínate que todos los compañeros de estudio que me echaban broma al comienzo, ahora todos me quieren pedir trabajo. Bueno, todos no, algunos me piden trabajo. Otros me dicen, concha, que qué bueno que yo hice esta carrera y están contentos por eso. Gracias.